Este año es el bueno es la frase más repetida en Cruz Azul desde hace 22 años Pero con el clausura 2020 no hay tiempo para más excusas La máquina mantendrá la base del torneo anterior Y a Robert Dante Siboldi como cabeza de un proyecto que parece atropellado La llegada de Jaime Ordeales a la dirección deportiva no ofrece demasiadas garantías Los refuerzos caen a cuenta gotas Y la necesidad de ganar la liga pasó de obligación de equipo grande a un trauma que provoca pesadillas Así que no hay vuelta de hoja para el azul Porque la obligación de Siboldi y compañía es hacer que la reiterada frase de Este año es el bueno Al fin se haga realidad